Tenemos nuestro absurdo salvaje, que es nuestro último hashtag de la noche, con este hashtag SAT, con este tweet de Aristegui Noticias, hazme el favor, donde el SAT añadió a su catálogo de servicios una partida de medicina alternativa y holística, que ya te permite facturar servicios de hechicería y prácticas homopáticas, o sea, amarres, limpias, todos los servicios relacionados con curanderos y trabajos de energía, ya son facturables por el SAT. ¿Cómo te cobran impuestos? Hace poquito me mandaron un meme, quiero pensar que es meme, si no ya me jodí. Ahí está ya nuestro meme. No, 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 pero me dijeron uno de, ¿quieres, este, ya vas a cotizar? ¿Te bailarían travesti? Pero yo sí, yo sí pago impuestos. Ahí está, el SAT de Patricio, ya llevándose de toda la, de los amarres de amor de la semana. No creo en los amarres, no creo ni en el amor. No, no creo en los amarres. No, no. No, lo que es tuyo es tuyo, y si no, aunque te empines. Mira, ya después del divorcio y de la viudez, ¿ya uno qué opina? Pues sí, mira, yo nomás tengo cinco novios, pero uno, me dicen, hablas con todo, pues con el que se murió, no, ni con Ouija, pero entonces, no voy a decirle, ¿por qué me cagaste? Pero bueno, es otra historia. A ese te lo quedan a deber. Sí. Sí, sí, sí. Oye, tenemos, bueno, a ver, pero ¿tú qué opinas de esto del SAT, oye? Pues mira, si los impuestos llegaran a donde tienen que llegar, diría, bueno, diría, bueno, es permisible, somos muchos, me choca la gente que dice, es que se sale el agua de las coladeras, pues tira la basura en su lugar, ojete, pues la pasas tirando en todos lados, quieren desasolver las coladeras y no le das ni para el chesco al pobre hombre. Claro. También tú coopera tantito, ¿no? Entonces, ¿qué opino? Pues mira, ya no saben de dónde sacarnos. A mí sí me gustaría, maestro, que le pusieran multas a los ciclistas. ¿Multas a los ciclistas? O a los motociclistas. A los motociclistas. Es que te voy a decir una cosa, piensan que la calle es de ellos y siempre no tienen la culpa y van en sentido contrario, te salen entre los trailers. Sí, porque fíjate que los ciclistas luego no se la pasan nada bien con los padroneumáticos. Sí, pero también ni siquiera se detienen. No, pero otra vez, en Reforma 222, enfrente, un ciclista arrolló a una viejita. ¡Ay! Así de que le valió madres y se siguió. ¡Uy! Pero estaba la blanqueta ahí. Corrí como perra en brama y así lo agredió. ¡Ven, hijo! ¡Órale, perro! Y hasta yo así, ¡órale, puta! A ver qué traigo. No, no, sí se me salió. Dio la suya. Dio la suya. Se le apareció la amenaza roja. No, hombre, se le apareció. No, hombre, todo. Y dije, no, a ver, ven. ¿Quién sabe cómo estará haciendo? Por lo menos detente. ¡Claro! Por lo menos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría vivir mi vida como un conductor de Uber. Que no respete señales, ni tiempos, ni nada, ni personas, ni nada.